Hey, para que no encontres la salida, puedo hacerlo así tranquilo como que te mando para un mensaje de ida Porque la verdad que no pisa ni la avenida Hey, cuida a tu novia porque con esa cara no vas a conseguir todo en toda tu vida Hey, entonces le puedo hacerlo siempre en la movida Porque tu culo está movido y no tiene soporte, ni siquiera llega a tener su nido Wow, ahí tenemos una binoteca, no sé qué pasa si solamente querés ranchar con azteca Nos metemos ahí, adentro, y encontramos atrás un alga, un cemento, un cementerio Que ese no puedo hacerlo tranquilo como que tengo el imperio O el imperio, vos querés ganarlo, pero acá solamente al futuro tenés que imaginarlo Porque no vayas a llegar a nada, si no podés ni caminar, ni caminar en esta ranchada ¡Tiempo! Seguramente hoy en la postrera queda tu lápida Habla del imperio y yo te clasifique por lápida Mira, así te lo digo mi hermano, que enseguida te digo y te va a ganar este marciano Mira, enseguida que venga y se cabulla, pierdo a mi novia, no importa, me robo la tuya Así, hijo de puta, me parece que va Me roba a tu novia y después me roba a tu mamá Mira, enseguida que yo digo ya estás muerto Te digo enseguida ahora que queda en el cuervo, lo sé Pero me parece es por negro, el cuervo enseguida me parece desintegro Así, me parece que ahora esto es a seguir Es un cuervo de famosos, había recién nevin Mira, así yo te la explico Enseguida te digo mi hermano, así yo te explico No pasa nada, estimo yo como vos Pero tengo el destino enseguida, yo soy más veloz Puede ser que en esta mierda Pará, 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 pará Mira, final muchachos, tiene que apitar todo a Adán No, 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 no Vamos, quitamos Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, go, go 3, 2, 1, tiempo Si, me voy a aclarar a la gente de la gente Y dame enseguida, yo solamente es mi dente Es que es el teclas, el técnico, el técnico Sinónimo, todos juntos, de incompetente Mira, así yo te digo, sos incompetente, sos incompetente La competencia, porque no puedes competir con ninguno Porque en el que uno nadie no te da a vos la esencia Yo tengo la esencia del manantial Y vos solamente te falta el magistral Mira, así hijo de puta Niño de mierda, enseguida te digo, ahora Seguida desintegra, lo nombré a manantial Seguida tengo sol Así es el manantialidad, la princesa de Quincón Así que la fico con todos los ranchos Enseguida te digo, a este puto le falta un pancho En el oto, enseguida el Axe Flow Mira, enseguida el teniente Ay, caraca, en esto solamente es que te lo ahorro Ay, caraca, en esto solamente es que te lo ahorro Ay, porque decí que le roba a mi vieja Le roba a mi hermana Y después le pinta el motochorro No sé qué haces No confío, si te metiste en un lío Ay, me vas a querer robar a mi Pero no me va a poder robar Porque el talento está dentro mío Ay, entendés bien, solamente confío Porque con vos ni siquiera me confío Como te des tuyo Como te vas para lo suyo Y así solamente un babullo A lo tuyo o a lo mío yo Solamente puedo decir que tu mente es un desbarío Del río te vas, o del barrio no pisás Por eso conmigo no lo analizás Acá canalizás y solamente mente de repente Que solamente flasheás, qué sé yo Me voy a montar, igual te daré Y solamente va a desajear Tiempo, aplausos ¡Un, dos, dos, dos! ¡Ya está! ¡La puesta de Tres, dos, uno! ¡No van a explicar los falsos! ¡No, jodeme! ¡Ja, ja, ja, ja! Mati ¿Sigo o lo paro? Dale No, ahí quíritu Estás jolado amigo de la réplica Tienes que contarnos cuenta No amigo, no, tenés que se cuenta entera, con réplico, sin réplico. Uy, acá se murió las piernas. Mirá gorda, mirá. Me caí acá. No sé cómo es. Dale, son míos. Dale, guacho. Este era el que iba a tirar bien desde el que venía. ¡Dale! ¡Ey, que se baja! Ey, esta es la meta. Siempre este es un careta. Solamente que puedo decir lo que nunca lo completa. Y es que se le pinta el chorro y anda chureando bragueta. No sé qué puedes hacer. Solamente que es como que me confío, concluyo, como te destruyo. Solamente, ey, puedo decir lo que te mando para el río. Y es que vos decís que en esto puedo ser más importante. Vos, un inconsciente. Decís que soy... Inconsciente, incompetente. Ey, vos solamente... Yo tengo diez, vos cinco demente. Entendés qué decir inconsciente, incompetente. Imposible, imposible que llegues a este Icalibre porque... Impos... Mirá, la concha de tu madre. La concha de tu madre, marciano. ¿Qué querés? Yo me puedo cambiar de nombre, pero vos no lo ves. Porque después... Te llamás hermano. Ya... 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 Dice que yo tengo un cinco y él tiene un diez. No pasa nada. En esto te digo yo soy sincero. Porque en realidad ahora esto ya se ve. Lo que pasa tiene un diez y ahora yo te borro el cero. Mirá, así te lo digo. Estos son mi tiros. Te volé a derrubar solamente con un zumbido. Dice que yo ando robando bragueta. Y el pelotudo después se lleva el contenido. Mirá, así te la acoto, hijo de perra. Capaz que en esta mierda te dice ya seas la perra. Porque... Me parece... Ahora este es un tisi. Yo ando robando una moto y voy a robar en bici. Son estúpidos de mierda. Son súper estúpidos. Capaz que en esta mierda te va a ir muy mal. Porque me parece que esto no hace bien. Yo le borro a las personas grandes y le roban un bebé. Lo único que puedo hacer. ¡Tiempo! ¡Tres, dos, dos! Si me va a gastar la boterilla, Conex. Dale. Si me va a terminar la batería. Va a seis minutos. Yo hice así, amiga. Ah, verdad, verdad, verdad. Disculpá, disculpá. Disculpá. Ni quieras, ya. Aprendá a tirar videos. Dale, dale, dale. Es agranda el gordo, viste. Tengo una pinola y se agranda el estómago, boludo. ¿Cuántas fueron? Tres. Cinco. Eso fue para tapar la pelea. ượngas más. Batalla ascrista. Dale, dale. Dale, dale. ¡Vo, vó, vó! Vó, 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 vó! ¡Vó, vó! ¡Vó, vó, vó! ¡Vó, vó, vó! Seguramente en esto no me equivoco. Capaz que en esta mierda te digo que te estropeo. Por que dicen las madrigueras no nombren la casa de Titoco porque se pone mucho más que feo. ¡Prendete uno, Bubi! ¡Prendete uno! ¡Yo lo pongo! ¡Uno! ¡Qué! ¡Cobre! ¡Tiempo! Esto se llama arte, te puedo decir, punto y aparte, decide el contenido, ey, y de la bragueta, pero yo solamente tengo lo merecido, y vos sos solo un careta, ey, ¿entendés? Porque la verdad que esto es el arte, ey, del contenido, ey, yo tengo dos huevos para destrozarte, ey, ¿entendés que solamente, puedo decirlo así, es que este se inhibe, si no lo recibe, ni siquiera convive, convivir solamente no lo alcanza. Solamente este culo siempre recibe, ey, si es un puto, ni siquiera llega a ser pibe, no tiene ni huevo, ni mentalidad, es un huevo en esta banalidad, ¿por qué? No puedo decir lo que es el comporte, no tengo vinte, pero yo me la llevo para el norte, ey, ¿entendés que? Hablás del King Kong, pardías a todos, pero después sos un mojón, ey, ¿entendés que sos un mojón? So, por eso yo destrozo el... ¡Tiempo! ¡Tiempo con mierda! ¡Llevado mierda! ¡Vamos todos a la vuelta del tren! ¡Tiempo! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Muyo!